El equipo de Nova Toma se desplaza hasta la Sierra de Aracena, en la provincia de Huelva, en busca de las reses de la acreditada finca Valdelosajos. El punto de reunión, donde desayunaremos junto al resto de amigos monteros, es en el Hotel Rincón de la Bade. Es necesario coger fuerzas. Se presenta una jornada intensa en la que esperemos ver muchos lances. Estamos en Cinasola, en el Rincón de la Bade, en el hotel, y bueno, a ver qué tal se da el día de hoy. Vamos a empezar el sorteo para calzar la finca Valdelosajos. Esperemos el capa muy bien, las expectativas son bastante buenas y vamos a ver si nos divertimos. Llevo ya bastantes años cazando con Hugo la Rubia, tanto con monteros en Cinasola como con Enficaza. La verdad que siempre los resultados son bastante buenos y bueno, la montería de hoy pues pinta la verdad que muy, muy bien. Yo vengo de Barcelona y además con mucha ilusión de venir por estas tierras, que son una maravilla para poder montear, para poder cazar. Hemos venido a echar un día aquí de caza a este pueblo vecino nuestro, en Cinasola. Venimos a una finca muy bonita de caza, emblemática. Son las nueve y pico de la mañana y estamos pendientes a que se haga el sorteo, a ver qué puesto nos toca y que se cumplan nuestras expectativas, que es lo que queremos. Con el plano de la finca ya en la mesa, todo está dispuesto para comenzar el sorteo. Buenos días a todos. Comenzamos el sorteo. Daros la gracia, la bienvenida a todos. Hoy tenemos pues monteros que nos acompañáis prácticamente de todo el territorio nacional, incluso amigos de Portugal. Hoy para cazar la mancha Val de los Ajos, ¿vale? La seguridad, que bueno, como sabéis, es lo más importante para nosotros y creo que para cualquier organización. Y por supuesto, para el montero. Tiro al viso jamás en la vida. Que tengamos un testero grande no significa que podamos tirar a todas partes. No tirar en línea, ¿vale? Y por supuesto, pues, no tirar hacia el monte cuando podamos tener realeros delante. La montería es, como solemos decir, a caño libre, venado, jabalí, cierva, todo lo que queráis tirar, ¿de acuerdo? Hugo lleva ya muchos años organizando monterías y sabe bien lo importante que es hacer hincapié en la seguridad. Hoy cazaremos de la mano de Agrocinegética Enficaza, que como ya nos han comentado algunos de los asistentes, es sinónimo de garantías y de una entretenida jornada de caza. Los monteros van poco a poco cogiendo la papeleta que les asignará la armada, el postor y el puesto que les corresponde. La mezcla de nervios e inquietud se ve plasmada en los rostros de los monteros, que están deseosos de pisar la mancha y comenzar la jornada. Las armadas van poco a poco organizándose con la supervisión de Hugo, que no pierde detalle de la salida de los vehículos a los puestos. Ya les he comentado a Manuel lo que lo llevo el último y demás y lo... Venga, hasta luego. Oye, ¿y al final qué puesto nos ha tocado? Nos ha tocado el puesto número 4 de la traviesa del Jucal. ¿Y eso cómo es? Es una traviesa que está en mitad de la mancha, que es muy ancha, y parece ser ahí que los penados y los jabalíes dan vueltas ahí a los morros que están ahí en medio. A ver, a ver si es verdad. Y nos tocan buen gusto. Pues claro que sí. Ya en la mancha, las reces están aún tranquilas, ajenas a la inusual jornada que les espera. Vienen todas las armadas aquí ya detrás mía, ¿vale? En cuanto pase el último, te vienes detrás y a tu sitio. Venga, Juli, venle diciendo a la gente que aligere. A todos los postones y a los puestos, a los coches. Hugo ya ha dado orden a las realas de que una vez colocados todos los puestos, se apresuren en situarse en los lugares de las sueltas para comenzar la montería sin demora. Esta piara ha debido sentir el movimiento en la mancha y se apresura a buscar cobijo en el monte. Los jabalíes son más esquivos que las reces. Esperemos que a lo largo del día den la cara. Poco a poco, los monteros van descargando de los vehículos todo lo necesario para la cacería y emprendiendo la marcha hasta los puestos que les han sido asignados. Una vez en el puesto, hay que retirar esas ramas que pudieran obstaculizarnos la visión y empezar a preparar el rifle. Nunca se sabe cuándo podría entrar un buen trofeo. Bueno, pues hoy voy a usar este rifle que es un blaser de caja larga, un 30.06 y con una bala de 180 grains y la verdad es que me va bastante bien. Le he puesto un visor de batida de 1.6 por 24, que para el tiradero que nos ha tocado, que es bastante corto, parece que va a ser el bueno. Este rifle es un Merkel Helix, calibre 7 milímetros, Remington más, ¿no? Bueno, la mira no es la más adecuada para montería, pero vale. He venido con el HK, el 9.3 x 62, con una Hornady de 180 grain. Con un Brawi Mk3 30.06. Y la bala que traigo es la Winchester Powerpoint. Todos los puestos colocados y con las armas ya preparadas, es el momento de iniciar la montería. Las realas van poco a poco situándose para las distintas sueltas que hay repartidas por toda la mancha. Parece que se ha librado por poco. Primer disparo trasero y por encima del zorro y un segundo intento errado por escasos centímetros. Los otros grandes protagonistas de la montería hacen su aparición. Estas tres recobas se sueltan en uno de los puntos más altos de la finca, desde donde con sus carreras tratarán de conducir las reses a los distintos puestos. En apenas unos segundos la mancha se llena de perros, ladras, cascabeles y voces de los realeros animando a los canas. Esta cierva con su gabato corre en busca de cobijo ante la presencia de las realas. Val de los ajos es una finca en su mayoría con monte bajo, en algunas zonas bastante apretado y terreno quebrado en el que tanto perros como realeros tendrán que esforzarse al máximo para mover las reses y así hacer disfrutar a los monteros. Primera carrera de este perro tras el cochino. Desde las alturas vemos una vez más la astucia de estos animales. Al sentir cerca el movimiento de la cierva ha decidido pararse a escuchar y ha esperado a que todo estuviera en calma para continuar con su marcha. José Miguel ha estado rápido y ha conseguido efectuar el disparo antes de que el cochino se ocultase entre las jaras. Habrá que esperar al final de la montería para ver si ha conseguido abatirlo. Las ladras están cerca del puesto número 4. Hay que estar atentos. Buen disparo del montero. No ha necesitado segundas oportunidades con este venado. Propyoub. Miefo, miefo. ¡iß Miefo! ¡séllanimada! ¡ dizer! Otro cochino que ante la cercanía de los perros decide dar la cara, veremos si consiguen que cumpla en algún puesto. Rosa María está al tanto de las ladras que se aproximan a su puesto. Dos disparos acertados en el cuerpo del jabalí que han conseguido abatirlo. Lance rápido para nuestra amiga Rosa, que comienza la montería de forma inmejorable. Hasta el momento estamos presenciando un trabajo muy eficiente por parte de los perros, que no dejan de mover y levantar caza, aunque la mancha es exigente. De nuevo, los perros parecen haber dado con algún rastro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Acierto del Montero, al que le sobró el segundo disparo. El primero impactó en el cuerpo del cochino derribándolo al instante. Disparo largo, nada fácil. Las realas siguen abriéndose paso entre el monte. La mañana ha quedado finalmente algo fresca pero soleada, lo cual permite que los monteros estén disfrutando plenamente de la jornada montera. El venado se apresura a buscar cobijo en la parte norte de la finca, ante la cercanía de las ladras. El Montero ha tenido un lance típico de montería. Venado en carrera con poca visibilidad. Veremos si alguno de los disparos ha hecho sangre. El Beagle es cada vez más utilizado en la caza mayor, a pesar de ser la menor donde históricamente ha tenido mayor presencia. Son veloces y con mucha determinación, sabiendo seguir un rastro con cordura y bien desenvueltos. Estas características hacen de ellos unos muy buenos perros punteros, que se encargan de dar con el rastro y marcarlo para que el resto les siga. Este jabalí busca ahora refugio ante la cercanía de los perros. Hay que estar atento por si en su carrera se cruzase por algún puesto. José Miguel esta vez ha tenido más tiempo para el encare y para asegurar el disparo. Cochino que sumamos a la cuenta de nuestro amigo. Buen jabalí según el parecer del realero. Más tarde lo confirmaremos de primera mano. Este venado permanece atento a todos los ruidos de la mancha. Los realeros aún están lejos y decide buscar un lugar con vegetación más apretada con un paso tranquilo. Una hembra sigue sus pasos buscando protección. No la veo. Segundo disparo certero de la montera que ha conseguido quedarse con el venado. Enhorabuena. 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 En el intento por agarrar al jabalí este perro se ha llevado un buen susto. Aun así no cesa en su empeño de hacerle frente. Disparo bien ejecutado, largo y eficaz. A pesar de estar usando un visor de batida ha conseguido abatir al cochino de un solo intento. Buen trabajo. Disparo al venado prácticamente tapado. Bien aprovechado el único momento en el que se ha dejado ver. No hemos dejado de escuchar disparos durante toda la mañana. Parece que el grupo de monteros está divirtiéndose mucho con cantidad de lances. Estos dos venados están sintiendo cada vez más cerca la ladra de los perros. Estamos cazando en el extremo occidental de Sierra Morena. Rica y variada masa forestal que alberga una riqueza faunística muy importante en el ecosistema nacional. La caza en los cotos colindantes a los parques regula poblaciones y hace que especies más débiles puedan subsistir en este paraíso. Va pegado. Ha sido un buen disparo de José Miguel. Habrá que ver si cae o tenemos que pistearlo más tarde. Parece que cayó. Ha sido un lance rápido en el que el montero ha sabido elegir a cual tirar y en el que ha tenido pocas oportunidades de tiro y menos de repetir disparo. El cochino va como una bala huyendo de los perros. Carlos ha efectuado el disparo en el momento justo. El jabalí iba apretado por los perros y era difícil encajarlo en la mira. Habrá que comprobar si hay sangre. El venado se ha ocultado donde más monte hay. Esperemos que entre perros y realeros consigan hacer que de la cara. El segundo. El segundo. El segundo. El último. Los dos. Doblete del montero. El primero saltó al recibir el impacto y en su carrera hizo salir al segundo que también ha sido abatido. Sin duda es un lance que recordará durante muchos años y quedará mucho que hablar en el círculo de amigos. Los dos. Hoy. José Miguel está alerta. Sabe que en un puesto tan sucio los lances son cuestión de segundos y hay que estar muy rápido. Parece que hay movimiento entre las jaras. No sabemos si la bala ha dado en carne. El viso ha imposibilitado realizar otro tiro. Es el sonido de las caracolas el que inunda ahora la mancha. Realas y realeros van de recogida y es señal de recoger las armas y marcar las reses. El puesto tapado, sucio, las reses en monta que hemos tirado, hemos matado un venado, que ahora lo tendremos que marcar ahí abajo. Muy sucio, muy sucio, muy sucio porque casi ni se veía. El cochino que ha bajado por aquí, que lo hemos enganchado, muy tapado también. Para que en fin, esté todo el mundo contento, postores orgánicos y demás. En general, se han escuchado muchos disparos por todos los sitios. Hubo un momento, nada más comenzar la montería, que eran todos disparos, todos ladras, muchos lances. ¿Mañana más? Hemos estado entretenidos toda la mañana con ladras, viéndolas enfrente y cerca de nuestra puerta. Y al final entró el venado casi al cámara. Le entró a barrarlo, corrió hacia la izquierda y se llevó tres tiros, los cuales iba a morir casi a la puerta de abajo. Bueno Jesús, pues hoy como estás tú aquí, y sé que tengo una gran amistad de mi tío, Manolo Lebrato, le vamos a dedicar la jornada a él, ya que hemos hecho un día muy bonito. Hemos tenido un puesto que es un quetapadito, pero bueno, hasta bien la cosa. Hemos disfrutado, el postor, tú grabando, nosotros en el puesto, en fin. Que es la dedicatoria para él, que se lo merece. ¿Tú has soltado con el momo, máquina? Bueno, este es el mejor momento que tenéis después de la jornada, ¿o no? Es verdad que sí, es lo mejor. ¿Cómo ha ido el tema? Pues contándome tú, ¿qué tal ha ido el tema? No, no. ¿Para qué nos vamos a quedar? ¿Ha habido mucho? Ha habido gargón, paí. Muy bien, muy bien. Esto es lo que hacéis después del final, antes de que lleguen los perros, coger un poquito de fuerza, ¿no? Ahí, después puedo buscar perros otra vez. En el cortejo, también se están reponiendo las energías gastadas durante la mañana, compartiendo anécdotas y comentando los lances de la jornada. Ponteo, que es un torero y chorón. A partir de que ha llegado, en realidad, la jornada no va farme ante el mar. Ugo, ya hemos terminado la montería, ya estamos más tranquilos ¿no? Más tranquilos, ya más relajados. Ya los nervios y la presión, bueno, de esta mañana. ya han pasado y bueno pues finalizando ya la tarde estamos esperando que vayan llegando las reses de la montería y bueno pues ahora toca disfrutar cuál puede ser el resultado final más o menos pues mira no lo sé todavía ciencia cierta pero por el conteo podemos estar hablando de un resultado en torno a 160 180 reses aproximadamente hoy cazadores han tirado mucho se ha escuchado mucho tiro pero no siempre el cazador la acierta eso que luego repercute en la alfombra bueno efectivamente ha habido de todo ha habido cazadores que han jugado 7 8 lances y bueno creo que la satisfacción en general muy pocos por puestos habrán quedado hoy sin tirar y bueno ya cuando charlemos amenamente con la gente nos irán contando cómo le ha ido el bien general a cada uno cuál ha sido el planteamiento de la montería como hemos cazado entrado todas las armadas ordenadamente se han colocado todas las posturas y posteriormente pues ya hemos dado paso a las 38 reales que han cazado y una mancha que tal vez pues bueno se podría cazar con menos reala pero debido a la densidad de reses que había apostábamos por meter más cantidad de perros para que el jabalí pues diera la cara en un terreno muy muy quebrado en algunos casos bastante apretado donde bueno rápidamente los cochinos y venado han encontrado refugio esquivaban a la recoba pero bueno se ha trabajado ha durado la montería se ha alargado un poquillo en el tiempo y a las tres y media hemos dado por finalizado pese a que no habían vuelto los perros ya a su sitio pero bueno crees que la montería repercute para el turismo pues repercute creo a nivel nacional en todos los aspectos sin duda en el turismo en zonas rurales como como nuestra tierra como encina solar son pueblos que viven de la ganadería a la agricultura en este caso el sector cinegético juega un papel bastante importante temas de hospedería comidas arrieros trabajadores que vienen a sacar las reses un largo etcétera que a lo largo de el año pues son muchos jornales de trabajo en esta zona que bueno podríamos decir que son zonas deprimidas en cuanto a trabajo bueno pues novatoma te agradece que nos haya acogido a grabar y nada te la enhorabuena por la montería y que sigáis dando muchísimas gracias cuando queráis volver pues aquí en el cine sólo tenéis vuestra casa novatoma ha sido testigo de una jornada montera en la que se ha disfrutado de multitud de lances rodeados de amigos que quedará para el recuerdo de todos los presentes como un muy buen día de caza